Personal perteneciente a la seccional de investigación criminal, ubicados en la ciudad de Valledupar, encargados de la lucha frontal contra los delitos sexuales y violencia contra la mujer, lograron en las últimas horas la captura de una persona, la cual es requerida por acceso carnal violento. El caso se adelanta en el corregimiento de Mariangola, lugar hasta donde los investigadores judiciales se desplazan con el fin de materializar la detención del ciudadano Luis Eduardo Jaraba Cabarcas, de 64 años de edad, el cual es requerido en la carrera segunda con calle Cuarta en la vía pública del barrio El Carmen de esta localidad. En el momento de la plena identificación de este hombre, se le hace saber la orden en su contra y la solicitud por parte de la Fiscalía 25 Local de Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, como corresponde del delito de acceso carnal violento agravado. Dentro de las indagaciones adelantadas y mediante los diferentes elementos materiales probatorios en contra de este ciudadano, se resalta el hecho presentado el pasado 7 de enero del año 2014 como posible autor del caso antes mencionado. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido. Posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la URI para ser dejado a disposición de la autoridad competente. En audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le fue ordenada la medida de detención en centro carcelario. ¡Suscríbete al canal!